¿Cómo olvidar aquel primer día en el Teatro Español? Empezamos con toda la ilusión y muchos proyectos. De repente, algo inesperado. Nos tocó jugar con la peor pandemia de la historia. Muchos la pelearon y hoy no es tanto. Pero no nos dejamos doblegar. Veníamos convencidos de que había que hacerle frente a todo. Y pusimos todo lo que había que poner. Nuestros guerreros la pelearon sin tregua. Tuvo esperanza, nos dio la fuerza necesaria y lo dimos todo. En el duro camino nos ocupamos de nuestra ciudad. Porque sabemos que hay mucho por hacer. Lo estamos haciendo con muchos frentes de acción. Con obras emblemáticas que perduran en el tiempo. Con los que más nos necesitan. La pelean día a día. Queremos embellecer nuestra ciudad. Para que todos la vivamos. La disfrutemos. Para sentirnos orgullosos de nuestro lugar. Pensamos en el futuro porque tenemos recursos para apostar a nuevas formas. Y a un entorno más amigable con nuestro ambiente. Llegamos a la mitad del camino. Estamos convencidos de la ruta que elegimos para transitar esta transformación que se merece nuestra ciudad. Que se merecen ustedes. Porque apostamos al crecimiento de todos. Tenemos la fuerza para seguir y hacer de Comodoro la ciudad que soñamos. Y hoy la estamos haciendo realidad.